sobre el asunto de Melanie Barragán, la joven que fue brutalmente golpeada en Ciudad Madero, Tamaulipas, hoy fue dada de alta. Ella estaba en el Hospital del Seguro Social de Tampico, en Tamaulipas, después de haber sido operada con éxito. Qué bueno, ojalá y se recupere pronto, ojalá sanen las heridas pronto, pero sobre todo, ojalá y tengamos justicia. Salió acompañada de su mamá y custodiada por elementos de la Fiscalía de Tamaulipas, quienes la acompañaron a su casa. Atención, porque esta noche, aquí le presento la voz de Melanie, por primera vez, después del brutal ataque que sufrió. Estoy muy agradecida con toda la gente que me está apoyando y que la verdad, yo pues salir así, a dar la cara públicamente, no estoy bien, estoy muy vulnerable, pero yo estoy totalmente agradecida con toda la gente que me apoya, que me está apoyando. De todo corazón a toda la gente, que me está mandando mensajes, que me escriben, que estoy muy, muy agradecida con toda la gente. Ahí tiene la voz de Melanie, una voz que revela muchísimo de lo que pasan las mujeres en este país, muchísimo de lo que pasa con las mujeres que denuncian violencia y que están esperando justicia después de la violencia. Ella está agradecida con usted, ella está agradecida con su familia, con sus amigos, ella está agradecida por el respaldo que ha recibido en todos estos días. Esta mañana, Paola Rojas conversó con Dana Paola Domínguez. Usted sabe, ella es la amiga de Melanie, la que aparece en el video, a la que vimos, intentando detener a Cristian, protegiendo a su amiga, cubriéndola. Dana contó más detalles de lo que pasó esa noche. Hay también otros videos donde, pero eso ya no se publicaron, pues también por eso los tiene la fiscalía. En lo que se lleva a mi amiga, pues la sigue golpeando y hay un momento donde mi amiga se intenta parar y él la sigue empujando hacia el piso. Lo retuvieron, lo retuvieron ahí, amigos míos, lo retuvieron mientras nosotros llevamos al hospital. Se supone que llegó la patrulla, la patrulla llegó, pero no se lo quiso llevar, porque ellos comentaban que tenían que dar la orden al hospital para poder llevárselo, pero pues todavía mi amiga no estaba ingresada a un hospital y pues sí, lo tuvieron que dejar ir. Sigue la pregunta esta noche, ¿dónde está el presunto agresor? ¿Dónde están sus familiares? ¿La tierra se tragó a Cristian de Jesús? ¿Él sería el agresor? Él es el presunto violentador y las autoridades lo están buscando. Hoy catearon su casa en el fraccionamiento Villas de Altamira para buscar pistas que ayuden a dar con su paradero. No lo encuentran, no aparece, no dan con él. La casa ya fue asegurada, la fiscalía confirmó que hay una orden de aprehensión confirmada en su contra. De vuelta a la Ciudad de México, hoy a mediodía, la alcaldía de Benito Juárez retiró los sellos de clausura del Estadio Azul. Esto luego de... No. 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 ¡Gracias!